Hola, hola, buenas tardes. Gracias a Dios por un día más de vida. Miren, pues ya nos vamos de aquí de Coatlasticómaca. Nos invitaron a un molito aquí, don Livorio y doña Chayo, doña Mari, Adán y Ali. Y pues aquí ya nos vamos caminando, vamos posiblemente atravesemos el río. Miren, aquí se mira, ahí está el río. ¿Ya vieron? Vamos a atravesar. Les estoy haciendo este bonito video de aquí de Coatlasticómaca. Espero que les agrade. Y también les digo que aquí ya está fresco, ya está bonito. Ya el clima nos ayuda mucho porque antes, antes hacía calor. Y de hecho aquí en Coatlasticómaca, en la altura, está más el clima bonito. Pues ya me voy retirando de aquí de Coatlasticómaca. Y vamos, miren, ahí están unos chivitos. ¿La vieron? Miren, qué bonitos chivitos. ¿La vieron? Bueno, ya vamos avanzando hacia Iscamilpa, pero estamos en Coatlasticómaca. Ajá. De aquí se contempla el bonito paisaje del río. Y este, estamos hasta arribita, donde está el doña Chayo con su familia. Y este, nos dio mucho gusto, ¿verdad? Pues, tuvo un pequeño accidente su hijo. Bueno, se cayó de la moto. Pero está bien, gracias a Dios, o sea. Y este, por eso me dije, voy a hacer el video. Para que vean nuestro bonito Coatlasticómaca. La vida del campo. Miren, ahí está un chivito. ¿Qué pasó, chivito? Miren, qué bonito chivo. Está bien gordo. ¿La vieron? Bueno, pues aquí estamos haciendo un recorrido, ya de regreso, para, para este Iscamilpa. Miren, todo esto, miren qué bonito se ve el cielo aborregado. Yo creo que va a ser frío, porque no creo que llueva o tiembre, ¿verdad? Ni Dios lo quiera, ¿verdad? Miren, está todo el cielo aborregado. ¿Ya miraron? Ajá, bueno. Está tranquilo el pueblito. Miren, ya ahí está el zacate, que ya la gente empezó, pues, a cosechar su, pues, lo que sembraron. Como el zacate, mazorca, jamaica. Ajá, ahí tienen ya la jamaica tenida en la azotea. Allá va Jessy con Don Berra y Lichito y Alexia. Venimos todos a la comida, a disfrutar un rico mole estilo rancho, hecho por Doña Chayo. Y ahí está la calabaza, ¿ya miraron? Tienen calabazas. Adiós, perrito. Estas son pipianeras, ¿verdad? Ajá. Miren qué bonitas calabazas pipianeras. Ya las están abriendo, ya están sacando la semilla. ¿Estos se los dan a los puercos? Ajá. Ah, miren, miren, ¿ya vieron qué bonitas calabazas? Bueno, ya me voy de Coatlas, te coma. Nos vemos, adiós. Que me vaya bien. Gracias. Y ya saben, aquí está bonito el pueblo cuando llueve. El agua de la barranca y nos venimos a bañar. Venimos a comer ahí, pues ahí a estar un ratito bañándonos con los niños. Y ya de ahí, pues ya nos metemos a bañar y ahí estamos un buen rato. Hasta esta hora nos vamos. Venimos desde la tarde, como a las una de la tarde y nos vamos a estas horas, ya que se va a meter el sol. Pero en temporadas de lluvia. Porque no todos los días, este, no todos los días del año llueve, nada más temporada de lluvia. Y es cuando corre el agua en la barranquita. Esta barranquita va a parar al río. Y igual les vamos a hacer un videíto que vamos a atravesar el agua. Bueno, el río. ¿Ya vieron? Ahorita vemos. Si no, pues, si encontramos a alguien que nos lleve, pues mejor. Ahí van las vacas, ahí van las vacas. ¿Ya vieron? Les dicen, corral, corral. Para que las vacas se metan al corral. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Miren qué bonito el paisaje. Ya casi llego a la barranca. Y también hay un auditorio. Ahí donde se ve la lámina. Ahí es un auditorio. O una cancha de básquet. Es bonito vivir en el campo porque les digo que aire puro. La gente es muy sociable, muy caritativa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahora sí va a haber harta jamaica? Algo. ¿Algo? ¿Ahora sí ya vendió su honjolín? Ya. Ah, qué bueno. Sí, me dijo esta muchacha, doña Leonardo. Pero qué bueno que ya se lo compraron. Gracias a ti. ¿Se lo pagaron más o menos? Sí, pues bueno. Aquí arriba quería 30. Híjole. No, ya. Qué bueno. Un poco que llevamos a Chautla. Ah, bueno. Ya no pudimos ir porque llegaron a trabajar. Ya no tiraron, les dio tiempo. Ya no tuvimos tiempo. Ah, bueno. A lo menos lo tiraron bien. Ah, ajá. Qué bueno. Con los que hacen pasta de mole. Ajá. Eso lo pagan. Sí, yo. En día está. Hace conocida a Teresa. ¿Teresa qué? Es la hija de Francis. Ah. Ah, sí, Tere, Tere. Ah, sí, sí. Esa le llevó un poco y una panadería. Y otra señora en el mercado nos compró también un poco. Ay, qué bueno. Sí, pero como ya no fui yo, ya no pudimos. ¿Ya mejor lo vendieron aquí? Ajá. Te voy. Pues sí, tiene razón. Podemos vender, sí. Ajá. Bueno, nos vemos, don. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, ¿quién? Ajá, que ve que tuvo un pequeño accidente. Ajá. Pero ya está bien. Ya está bien. Nomás los raspones. Nos vemos. Ándale. Sí, pues el señor, este, don Jacinto, hace como tres años me vendió 20 bultos, creo, 25, tres bultos de ajojolí. Ajá. Ajá. Y ahorita anda vendiendo, ahorita está pelando su jamaica. Ya saben, la gente de campo, la gente de trabajo. Ahorita, toda la tarde la gente se pone a pelar jamaica. Desde la mañana la cortan, la atienden y ya después de comida, este, la... Después de comida se ponen a pelar jamaica, porque pues se enguagatan y todo eso. Pues así, así vamos aquí haciendo el recorrido. Ya este camino que ven hacia allá, ese ya es para Tlánipatla. Un día me voy a ir caminando como una hora, a ver si aguanto. Y ya de ahí, pues a ver quién me da el ray. Para no, este, para hacerles un pequeño video, pero del campo ya, rumbo a Tlánipatla. Aquí está Escuatlástico. Ya casi alcanzo a Jessy. Como me pongo a platicar. Ajá. Este es el puentecito que cruzan cuando crece la barranca. Ya se está deteriorando, ya otra vez lo habían de arreglar. Porque ahí pasan bien rápido. ¿Ya vieron? Son tablitas del puentecito. Ajá. Y bueno, ya estoy acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren qué flor tan bonita, ¿ya vieron? Blanca. Ya me dejaron. Como ven, este, el medio de transporte de las personas hace una motocicleta. Porque es más económica. No gastan tanta gasolina. Ajá. Adiós. Adiós. Vámonos. Vámonos. Vámonos para el pueblo. Ya van hasta allá. Ya me ganaron. Bueno, así, aquí sigo avanzando ya. Acuérdense que, que los pueblitos, todo el mundo te saluda. Toda la gente te conoce. Y más, pues, cuando ven el canal, ¿verdad? El video. Y así dicen, ay, vimos un video. Ahorita, como ejemplo, me dijeron que vemos los tiktoks, doña nena. Sí, ahí ando haciendo los tiktoks, ya saben, ya saben. Un ratito de distracción. Ajá. Ya casi llegamos a donde está para irnos al río. Miren qué bonito el campo. ¡Ey! ¿Me habla? Bueno, sigo avanzando. Ya casi voy a llegar a donde va la desviación para el río. Queremos hacer ese video para que vean que cruzamos el río caminando y que está bajita el agua. Y es una experiencia bonita antes de que se oscurezca. Por eso les dije, ya vámonos, ya vámonos, para que ustedes vean el video por el río. Que vamos a atravesar por el río. Pero ya casi me dejaba. Y también, este, pues, este, hay una persona que, bueno, no sé, no conozco su casita. Pero me comenta que quiere vender su casita aquí en Cuatlas Tecoma. Está muy bonita su casa. Es lo que él me comenta, ¿verdad? Entonces yo le digo que vengo, que me vaya a traer a mi casa mañana. Y venimos, este, a hacer el video para que ustedes lo vean de día. El paisaje que está cerca del río, que está aquí en Cuatlas Tecoma. Un lugar tranquilo, bonito, aire puro, tranquilidad y paz. Ajá. Bueno, así es como les digo. Bueno, ya casi llegamos a la desviación para el río. Ajá. Eso es lo que me gusta compartirles, este, la vida del campo. Pues que la gente trabaja en el campo. O sea, tienen, este, siembran maíz, sorgo, este, jamaica, jonjolín. Y también, ¿saben qué? También hacen, este, también hacen, este, como les explico, también sandías de sereno, les llaman. Son unas sandías chiquitas, redondas, que las siembran y dicen que son de sereno. Y la verdad, están dulces. Yo ya probé unas y saben bien ricas. Entonces así es, aquí en nuestro pueblito y en nuestros alrededores de Iscamilpa, pues también hacen ese tipo de, de siembra de sandía. Miren, ya está ahí la desviación de la barra para el río antes de que se oscurezca. Vamos a experimentar. Lo bueno que traigo vestido nomás, quitarme los guarachines y levantarme el vestido. Bueno, aunque se moje porque está delgadito. No hace tanto frío. Bueno, me despido. Que tengan bonita tarde, que Dios me los bendiga. Ahorita seguimos con el siguiente video. ¡Jajaja!